El presentador Pepe Domingo Castaño ha muerto en Madrid durante la madrugada de este domingo a los 80 años. El popular presentador de radio ha fallecido en el Hospital de la Zarzuela de Madrid de manera repentina, rodeado de los suyos, según ha informado la cadena COPE. Pepe Domingo Castaño, una de las voces más reconocibles de las ondas españolas, era uno de los principales conductores del programa Tiempo de Juego. Este mismo espacio, a través de las redes sociales, ha lamentado su fallecimiento, expresando que la radio ya nunca volverá a sonar igual y la familia de Tiempo de Juego nunca volverá a latir igual sin él. Han sido muchas las personas que han lamentado su pérdida, entre ellas el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que afirmaba sentía como si se muriera la radio. O la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ponía en valor su figura no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.